Pues vámonos con un enlace porque tenemos, gracias a la magia de la televisión, vámonos con nuestro amigo Valentina Domínguez, primera voz de La Fibre Loca. ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Pues aquí estamos, contentos de su llamada. ¿Qué onda amigo? Oye, pues estamos muy felices recordando San Marcaso, precisamente antes de hacer el enlace contigo, estábamos viendo la presentación del 2019, ¿se acuerdan? Sí, cómo no, de hecho puedes ver aquí atrás en una pared de mi casa, este, tengo el disco de oro que recibimos, aquí está también el reconocimiento que nos dieron y más arriba tengo un reconocimiento de los clubes fans, creo, es simple locomanía, por si algunos fans creen que no guardamos las cosas que nos regalan, este, aquí las tenemos, aquí nos quedamos con todos los recuerdos en las paredes de nuestras casas. Mi hermano Necitos tiene algunos otros recuerdos, yo conservo algunos otros también. Amigo, ustedes forman parte de la historia de San Marcaso, ustedes son los únicos que tienen más presentaciones, por eso tienen el disco de oro, ¿qué se siente? No, pues, es algo, es algo con lo que soñamos, desde que tenemos uso de razón, ya que nuestros padres aquí en la ciudad de Monterrey, eran músicos, son músicos de fara-fara, este, entonces nosotros soñábamos, ¿no?, con algún día llegar a tener este tipo de trofeos. Amigo, imagínate ahora que lo tenemos, pues, súper contentos, este, recuerdo el día que nos lo entregaron, le dije al licenciado Omar Castillo que, cómo me hubiera gustado que mi papá estuviera vivo para presumirle el disco de oro que viera hasta dónde hemos llegado. Este, no fue así, lamentablemente, pero, pero, pues, yo súper contento, lo conservo con mucho cariño, este, es nuestro primer disco de oro, he ganado y logrado. Ciudad Victoria ha sido nuestra segunda casa, este, tenemos muchos amigos ahí, que, eh, tengo al señor Salvador Cano, el licenciado Omar Castillo, mi compadre Luisito Rodríguez y el mariachi Cristiano Manuel, a mi compadre Caliche, los hermanos Quintana, este, una chulada de personas, mi compadre Cuba. Cada que llegamos a Ciudad Victoria, estas personas, eh, se encargan de, de que no nos falte absolutamente nada y eso no, no lo pagamos con nada, no se paga con nada, es, es una muy bonita amistad, eh, no quería dejar pasar, mandarles los saludos a todos ellos porque, este, se siente muy bonito, se siente muy bien. Amigo, es que, honor a quien honor merece, todos reconocemos el talento de la fiebre loca, y, pues, bueno, mira, ya se está asomando por ahí, ¿Quién anda por ahí? Cuéntanos. Es que, chiquito de, de tres años, este, se acaba de despertar, está despeinado, este, es que aquí estamos, eh, pues, como ya te podrás dar cuenta, eh, a raíz de lo que está sucediendo, este, aquí hemos estado en casa, no hemos salido, este, mi hermano Nacho y los demás compañeros de la agrupación se encuentran en sus casas, este, y, pues, así estamos, solamente comunicados por, por el teléfono, nada más, este, este, mi gente, Ciudad Victoria, vamos a hacer caso de las autoridades, de todo lo que está pasando, quiero mandar un saludo y un abrazo para nuestros médicos, para todos los médicos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, una bendición para todos ellos, este, y un saludo, eh, hay que orar por todos ellos y las familias de ellos, este, ellos son nuestros héroes en estos momentos. Hablando sobre el tema de contingencia, eh, de quedarse en casa, etcétera, etcétera, la Fiebre Loca no está haciendo alguna especie de transmisión en sus redes sociales, a puerta cerrada, para seguir ambientando, de todas formas, a la gente en su casa. Hace dos semanas, este, hicimos un, un, eh, eh, quédate en casa aquí en la ciudad, eh, de Monterrey, en los estudios de Monterrey Music, nuestra casa de izquierda y representación, lo estuvimos haciendo ahí, hemos estado platicando para ver si, si esto se alarga, tal vez, eh, tengamos que hacer, eh, algún en vivo más, eh, tal vez ahorita me pongo de acuerdo con el licenciado Omar Castillo para, me gustaría también, este, en estos momentos comprometerme y poder hacer algo. Hacer algo para Ciudad Victoria, ¿No? Para que, pues, para que vean, eh, algún ensayo de, que es algo muy natural, un ensayo de la Fiebre Loca, sin, con equivocaciones, errores, y todo, 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 todo el rol. Bueno, pues, entonces vamos a estar muy pendientes de lo que viene para la Fiebre Loca. ¿Un mensaje de apoyo, de buena vibra para toda tu gente que te admira? No, pues, échenle muchas ganas, este, eh, aquí en mi casa, pues, eh, hemos estado, en oración, mi familia, mis hijos, mi esposa, este, en estos momentos, este, se ocupa de eso. Familia, este, quiero mandar un saludo para todos los músicos, este, eh, en especial de Fara Fara, porque yo sé lo, lo que es eso, hay gente que se quedó sin trabajo, eh, que no tienen que comer, la gente que, 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 pues, que tiene la posibilidad, que todavía recibe algún salario de la empresa, este, este, eh, mi gente, vamos a ayudar a los que no tienen en estos momentos, este, déjenme decirles rápidamente que, que, mi familia, mi hermano Nachito, este, se juntaron mis hermanos, e hicieron, eh, algunos lunches, comidas, cada quien llevó algo, eh, al hospital universitario aquí en la ciudad de Monterrey, entonces, hemos tratado, obviamente vamos con todas las protecciones, los cubrebocas, guantes, todo eso, este, eh, ayuden a la gente más necesitada en estos momentos, si, si, este, es algo muy difícil, pero, primeramente Dios, vamos a salir adelante, todo tiene que volver a la normalidad, nada más que tenemos que seguir las reglas de nuestras autoridades y nuestros médicos, ellos son los especialistas en estos momentos. Así es, muy sabias palabras, amigo, y como tú dices, vamos a salir de esto todos juntos. Oye, y la pregunta del millón, todo el mundo queremos saber aquí en Victoria y toda la región, ¿estarías dispuesto a venir en San Marcaso 2021? A ver, a ver, a ver, se cortó, se cortó, nuevamente, no escuché bien. La pregunta del millón, amigo, lo que todo el mundo queremos saber, ¿vas a venir en San Marcaso 2021? ¿Estás dispuesto? Uy, les voy a decir lo que les digo siempre a Lick, a Lick, a Lick, Omar, cada que tenemos una plática, tengo el gusto de contar con su amistad, como amigos. A mí me encantaría, este, estar por allá. Ah, la verdad, les quiero ser sincero, contamos con una casa de representación y disquera que es Monterrey Music. Entonces, ya nada más es de juntarnos con ellos y pedirles, pues, que queremos estar por allá. Claro que sí, nos encantaría. De hecho, otra de las cosas que siempre hemos querido hacer es llegar a hacer un videoclip del grupo en Ciudad Victoria, este, para que nos quede ese recuerdo, ya que esta ciudad fue la que nos bautizó con el nombre de la fiebre loca. Todos los miércoles que íbamos a tocar a un lugar que se llama Los Barriles, ahí en la entrada, al ladito del hotel, este, tocábamos todos los miércoles de fiebre ahí y la gente nos bautizó, nos decían los locos de la fiebre y cuando se llegó a registrar el nombre, tuvimos que poner la fiebre loca. Entonces, le tenemos mucho cariño a Ciudad Victoria. Oye, pues, GPI al video que van a hacer aquí en Victoria, vamos a estar esperándolo con ansias. Y también queremos toda la gente de Victoria y de la región, queremos que Fiebre Loca se presente en el próximo San Marcaso. Ojalá se pueda, amigo, te vamos a estar esperando. Y bueno, ya para finalizar esta entrevista, quiero preguntarte, ¿San Marcaso fue un par de aguas para Fiebre Loca? Claro que sí. Sí, de hecho, como lo digo, Ciudad Victoria ha sido un par de aguas. Te voy a decir algo, el grupo este año cumplimos 15 años de carrera profesional con la fiebre loca y yo creo que un poquito de la mitad de la carrera ha sido ahí en Ciudad Victoria. De ahí nosotros, se dan cuenta que de tocar en bares y cantinas aquí en la ciudad de Monterrey, nos llevan para allá, para Ciudad Victoria, a un lugar que se llamaba Los Barriles. Y al estar ahí en ese lugar tocando, a partir de ahí nos ven muchos empresarios, muchas personas y empezamos a inspirarnos a crecer. Claro que significa Ciudad Victoria mucho para nosotros y el San Marcaso, pues no se diga, llegamos a muchos más lugares con el apoyo de Televisa, por supuesto, significa mucho. En lo personal, como te digo, me gustaría regresar nuevamente a otro San Marcaso, a todos los que se puedan, y por qué no recibir un nuevo disco de oro, todos los que se puedan. Así será, amigo, así será. Valentín Domínguez, director general de La Fiebre Loca. Gracias, amigo, por recibir esta entrevista, esta llamada. Gracias a los medios también por hacer la magia y poder platicar contigo y que toda la gente se dé cuenta que tú estás en casa y que estás poniendo el ejemplo. Por favor, haznos el honor de mandar a este festival y recordar en San Marcaso a La Fiebre Loca. Claro que sí, mi gente, aquí los dejamos con este festival de San Marcaso. No lo olvides, La Fiebre Loca, totalmente en vivo por Televisa. Gracias.